Los amigos ajedrecistas, Fermín González para clasesdeajedrez.net En esta ocasión, como veis, os voy a comentar partidas de la Olimpiada que recién ha comenzado, de la Olimpiada de Ajedrez 2012. En esta primera ocasión, os voy a comentar una partida del conocido Gran Maestro Vallejo Pots. Esto es la primera ronda, así que os paso a comentar esta partida que ha sido muy interesante, muy interesante por parte y muy bien llevada por el Gran Maestro Vallejo. Aquí como veis, las blancas Vallejo y su rival, un maestro internacional del Líbano. Así es que la partida comenzó con D4 por parte de Francisco de Vallejo, caballo F6, C4, E6, G3. Esta jugada es interesante, parece que sea una jugada con poco veneno, pero bueno, tiene su idea. La principal idea es evitar aquí, pues bueno, las jugadas normales son caballo C3 o caballo F3 con mucha teoría al respecto. Con esta jugada, además es la primera partida de la Olimpiada, Vallejo simplemente persigue conseguir una pequeña ventaja, dado que es la primera partida y él lleva las piezas blancas. Es un sistema interesante, que da posiciones con muchas ideas estratégicas. Las negras ocupan el centro rápidamente, D5, caballo F3, bueno, estos son jugadas lógicas. Alfil G2, enroque, enroque, pues bueno, esto es una posición normal. Las blancas han desarrollado y tienen esta casilla controlada, casilla central, importante, y se disponen a seguir desarrollando sus piezas. Caballo D7, jugada normal, bueno, aquí tenemos, tendríamos muchas jugadas. Por ejemplo, caballo C3, B3, sacar el alfil, pero aquí Vallejo juega el dama C2, que es una jugada flexible y muy interesante, porque se reserva muchas opciones. Muchas opciones, pues, por ejemplo, la torre puede venir a D1 y después puede pensar cómo jugar en función del desarrollo que empleen las negras. Incluso por aquí también, pues, pueden jugar B3. Todo esto está en su plan, en función, como digo, de cómo jueguen las negras. En la partida las negras jugaron C5, una jugada muy, digamos, activa, aunque considero que un pelín, un pelín arriesgada. Aquí Vallejo juega una jugada muy lógica, dado que el centro se va a abrir al estar enfrentados, los cuatro campeones centrales, se va a abrir el centro y esa torre ejerce presión en la columna, además de reforzar la casilla D4. Aquí yo creo que en esta posición las negras sorprenden con esta jugada. Una jugada, bueno, me gusta llamarlas pseudoactivas, porque aparentan actividad, pero sinceramente pienso que esconden algún tipo de defecto de tipo posicional. Aquí, por ejemplo, Vallejo podía jugar peón por y ganar el peón, y las negras, pues, realmente tampoco sé cuál era su idea, si jugar a 6 o qué tipo de estrategia querían seguir. Sin embargo, aquí vemos cómo juega el gran maestro peón por. Fijaros en esta secuencia, para ver la diferencia, cuando la posición se complica, cómo trata la posición un gran maestro, en este caso de la categoría de Vallejo-Pons. Las blancas comen en D5, y vean por qué pasa. Si comen de caballo, pues el caballo está demasiado inestable, y puede haber jugadas del tipo E4 o comen en C5, para luego E4. Y las blancas ganarían la posición central. Por ejemplo, E4 parece una buena jugada. Así es que las negras comieron de peón intentando aguantar el centro, y ellas, en las negras seguramente, si consiguen jugar, por ejemplo, C4, perdón, avanzar este peón, aquí comiendo, vamos a ver, peón por, si consiguen jugar C4, por ejemplo, y después de haber hecho C4, C4, alfil B7, dama B6, cosas así, pues conseguirían una buena posición. Por aquí vamos a ver cómo el gran maestro aprovecha este juego, como os digo, en mi opinión, pseudoactivo, de apariencia activa, pero muy arriesgada. Caballo E5, una jugada muy lógica, centraliza al caballo, amenaza jugadas del tipo de caballo C6, presiona en la gran diagonal, y además pone en alguna dificultad a las negras. Por ejemplo, aquí caballo por caballo, caballo por E5 es muy mala, por peón por, y la presión sobre D5 resultaría en este caso ya decisiva. Así es que, las negras jugaron dama B6, que desarrolla la dama, evita caballo C6, y de alguna manera defiende C5, y parece que se activa, solo en apariencia. Aquí Vallejo jugó al fil E3, y yo creo que en este momento, en este momento, él ya, aunque os parezca extraño, aquí ya ha proyectado una entrega de pieza. También podía jugar caballo C3, con posición ventajosa, por la presión sobre D5, en este caso. Pero aquí se decide por una jugada, además, muy interesante, porque así veis cómo valora ya, desde este momento, pienso que aquí ya está valorando una entrega de pieza, que se puede producir, y como veis, de hecho se produce. Aquí simplemente, pues bueno, presiona en C5, y después va a jugar caballo C3, con gran presión. Las negras entran en las complicaciones, pensando que después de esta secuencia, caballo G4, al tocar el alfil, eso les va a dar contrajuego. Porque, por ejemplo, si las blancas comen en D5, las negras al comer en E3, consiguen una compensación muy grande por ese peón. Sin embargo, aquí Vallejo, como veréis, ya tenía proyectado, en mi opinión, ya había pensado en una entrega de piezas, como veréis. Alfil F4, parece lógica, pero hay que enfrentarse a la idea G5, de las negras, que pondría el alfil en algún aprieto. Juega en C4, que complementa la jugada anterior, de caballo por E5, porque parece que toca en F2, y podría aparentemente dar la sensación de que podrían tener algún contrajuego sobre la casilla F2. Sin embargo, aquí Vallejo juega tranquilamente E3 y G5. G5, porque os decía que cuando hizo en la jugada 11, alfil E3, aquí ya de hecho tiene que calcular la entrega de pieza que se va a producir, porque caballo por E5, peón por, caballo G4, alfil F4, C4, tocando en F2 y E3, aquí ya ha calculado las consecuencias de G5. Y ahora veréis cómo aprovecha el juego, digamos, un tanto extraño por parte de las negras. Activo, pero simplemente podríamos decir que les falta una jugada a las negras, por ejemplo, el tener alfil en B7 o alfil en E6 para defender su centro. Así es que aquí vemos cómo las blancas juegan caballo C3 tocando el peón de D5, la debilidad que se ha generado al jugar las negras, caballo por E5. Y ahora vamos a ver cómo las blancas, es interesante este concepto que os queréis, entregan una pieza, pero con gran compensación debido a que desaparecerá su caballo defensor y además un peón en E5 muy molesto que consigue entregando pieza. Aquí las negras jugaron torre D8. Torre D8 no sé si es la mejor. Aquí la jugada lógica aparece alfil E6 a simple vista. Y aquí habría que preguntar a Vallejo en este caso, pero dispone de varias jugadas. Entre ellas dispone de la espectacular torre por D5. Por ejemplo, si las vamos a poner que las blancas, las negras comen en F4, las blancas aquí podrían conseguir ventaja simplemente con torre por B5, dama mueve y comer en F4. Comer, por ejemplo, de peón DG con tres peones por lo menos por la pieza y una compensación ganadora prácticamente por la presión del alfil, también con jugadas como F5, etc, etc. Eso sería una posibilidad. Si contra alfil E6 que parece la jugada lógica. Si peón por alfil. Tiene otras jugadas del estilo de, pues bueno, vamos a suponer que defienden el peón con A6 o algo así. Entonces aquí las blancas procederían simplemente a entregar la pieza tal como se produjo en la partida. Como veréis, una entrega muy interesante de pieza. Yo pienso que aquí las blancas hubieran seguido en este caso, en esta posición, con torre por D5 a 6. Aquí quizá, pues bueno, simplemente retirar la torre y como os digo entregar la pieza. Peón por y comer en F4 con una compensación muy fuerte. sin embargo, en la partida las negras jugaron torre de 8 defendiendo de alguna manera de 5 y siguió también torre por D5. Con lo cual, peón por alfil y las blancas jugaron sencillamente G por F4. han entregado una pieza pero tienen el control de la gran diagonal el control de casillas vitales como E4 y D5 y además este caballo podría estar en problemas. Simplemente veis, han entregado una pieza y las negras en este momento jugaron caballo por E3. Caballo por E3 se deciden a a devolver una pieza a devolver la pieza que han entregado las blancas y ¿de qué jugadas disponían? Por ejemplo podían hacer pues quizá quitar la torre o ¿qué jugadas podrían tener las blancas? Las negras A6 pues puede haber torre si A6 torre por D8 tenemos suelta la torre de la torre de A8 otras jugadas pues si las si las blancas comen en B5 tendrían una compensación terrible comiendo B5 además luego hay jugadas de este estilo caballo E4 así que las negras se decidieron a recapturar N3 ves aquí como Vallejo siguió con torre por alfil por y aquí juega sencillamente peón por dama por y aquí rey H1 con lo cual las blancas ya ni tan siquiera tienen material de menos y que tienen tienen pues prácticamente tienen todo torre G1 con presión contra el rey tienen tienen caballo de 5 amenazando la dama amenazando en su momento en su momento posibles caballos F6 tienen jugadas como alfil D4 por ejemplo todo eso claro ahora las negras de momento tienen amenazada su torre así es que torre mueve caballo D5 una secuencia más bien forzada y alfil E4 lo cual habilita el paso de la torre toca indirectamente H7 y las negras realmente están si no perdidas seguramente están a punto de perder de la derrota este alfil no puede salir porque deja sin defender la casilla F6 con lo cual habría jaques ganadores aquí las negras jugaron alfil G2 y bueno con una secuencia ya forzada las blancas deciden la partida simplemente doblándose en la columna de G dama jaque rey mueve y torre G1 con esta secuencia las blancas ganan la partida amenazan claramente dama g8 mate con lo cual ya no hay solución las negras jugaron rey y ocho para habilitar la escapada del rey aquí va el juego dama g8 ganadora también hay otras jugadas ganadoras como como E6 por ejemplo aunque simplemente con dama g8 la partida está ganada se tapan del jaque dama por h7 y en este momento las negras abandonaron ante las múltiples amenazas imparables por ejemplo torre g8 es la más evidente así es que por ejemplo si alfil por d5 pues alfil por d5 y no se pueden parar las jugadas torre g8 o torre g7 torre g7 pues que por ejemplo rey d7 aquí se ganaría con torre tanto con torre g7 pienso como torre g8 las dos jugadas son ganadoras así es que por eso después de dama por h7 las negras abandonaron bueno quiero que veáis el el concepto principal las blancas han hecho jugadas muy lógicas y en esta en este tipo de posiciones si uno no juega enérgicamente pues aquí el plan de las negras podría obtener el resultado porque si consiguen sus jugadas dama b6 alfil b7 torre c8 consiguen una posición activa y aquí vemos como el gran maestro golpea el centro sigue presionando en el centro con cada jugada amenaza algún peón alguna jugada y aquí después de esta jugada aquí ha calculado como os digo seguramente no seguramente no seguro ha calculado ya la entrega de piezas porque esto son jugadas forzadas amenaza f2 defiende y aquí ya ha calculado que va a entregar la pieza aprovechando la debilada de 5 y sobre todo que esta alfil no ha salido si esta alfil estuviera en su sitio esto no sería posible esta variante y aquí pues bueno siguieron con la con la estrategia de la entrega de pieza y jugada sencilla nada la mala situación de pues del caballo de la torre la debilidad de de la casilla de 5 y sobre todo de su rey todo esto indica a las blancas que podían realizar esta entrega devuelven aquí la pieza pero Vallejo ha calculado con precisión y como veis esta esta posición está en mi opinión completamente ganada por parte de las blancas aquí pues bueno quitaron la torre de la amenaza de alfil por torre caballo de 5 amenaza a su dama alfil de 4 más que para amenazar h7 es para dar acceso a la torre a g1 desarrollan ya un poco tarde y bueno con esta secuencia forzada las blancas ganaron la partida dama g8 y como os digo con el 6 también las blancas ganan pero en realidad la partida ya la ganaron mucho antes con una estrategia muy acertada por parte de Vallejo dama g8 jaque dama f8 dama por h7 y las negras abandonaron la partida así es que muy buena partida de francisco en esta primera partida como os digo de la olimpiada de ajedrez del año 2012 fermín gonzález para clases de ajedrez punto net un saludo amigos y hasta la próxima partida